La policía sí debería cumplir un rol fundamental, que es tener una presencia masiva en la calle. Esa presencia masiva en la calle requiere de una forma de trabajo distinta. Los policías en la provincia de Santa Fe nunca se les enseñó a trabajar de otra manera. Lo único que saben hacer es salir a la calle al tuntún y quejarse todo el tiempo de la falta de medios. Hemos comprado medios, hemos planificado formas de trabajo diferentes, esto lleva un tiempo. Estamos organizando mejor la presencia policial en las calles, pero no nos conforma. Por ende, la orden que yo di hoy a la mañana es pongan a la gendarmería. Que la gendarmería entre a la ciudad, que invadan las ciudades, que trabajen en seguridad preventiva. Si la policía de Santa Fe tiene muchos problemas para hacer su trabajo, entonces volquemos a las fuerzas federales a hacer su trabajo. Lo lamento si la estima de la policía de Santa Fe queda un poco alterada, si es que tiene estima. Porque lo que yo creo es que hay que dejar de quejarse un poco y trabajar un poquito más. Le dimos plus, le generamos aumento salarial. Estamos resolviendo el tema del racionamiento donde se acabó el chamullo de la comida en los comedores de las unidades regionales. Digo, tenemos una impronta extremadamente propolicía en un montón de aspectos. Bueno, trabajen ahora. Así que como tenemos ahora un relanzamiento de la cooperación entre la policía provincial y las fuerzas federales, lo que decidimos es que entren masivamente a la ciudad y que hagan tareas preventivas. Los quiero ver caminando a los gendarmes por la peatonal, los quiero en la costanera.